¿Qué es el colegio Escolapios? Pues en nuestro colegio Escolapios intentamos que nuestros alumnos adquieran las competencias, habilidades y destrezas necesarias para desenvolverse en cualquier tipo de contexto en el futuro y sobre todo para diseñar un proyecto de vida que les haga felices. Los padres y las madres tenemos la posibilidad y la oportunidad de participar en la vida del colegio asistiendo a talleres que se organizan, por ejemplo, en este ciclo de infantil. Si solemos venir un día a la semana nos vamos turnando los papás de los niños que están en el aula. Creamos espacios de aprendizaje llenos de color y magia, donde motivamos a los alumnos a seguir aprendiendo. Aprendemos estrategias de pensamiento y nuestros alumnos entusiasman con las matemáticas. Pues en el colegio realmente creemos en las múltiples inteligencias de nuestros alumnos y es por lo que pensamos que absolutamente todos pueden aprender cualquier idioma. Y de hecho nuestro eslogan, chicos, ¿cuál es? ¡We can do it! Haciendo propios los valores del deporte. Fabricamos deporte y generamos salud. Aquí resolvemos los conflictos de forma pacífica. Convivimos para vivir la diferencia. Programa que tenemos en el colegio que es el proyecto de desarrollo de capacidades. Tenemos aquí la impresión 3D para los de secundaria, que este ha sido un proyecto novedoso. Llevamos ya muchos tiempos trabajando con robótica. También trabajamos con ellos juegos de ingenio, de habilidades sociales. Si estoy en calma, veo todo de otro calor. Soy Jesús, me gusta disfrutar el máximo de cada instante. Soy Lorena, si escucho mi respiración me relajo. Soy Samuel, cuando estoy tranquila me siento mucho mejor. Dentro de nuestras aulas observamos como cada día es más difícil que los niños conecten con ellos mismos, con sus sentimientos y con su forma de ser, sus conflictos. Y Mindfulness es un medio que tenemos para que ellos aprendan a vivir más presentes y más calmados su día a día. No es perder en clases, sino invertir en su aprendizaje y en su bienestar emocional y físico. Disciplina positiva es una metodología que nos ayuda muchísimo a enseñar a los niños a exteriorizar sus sentimientos. A hablar, a contar lo que les pasa, tristezas, alegrías. Aprender a comunicarse desde chiquitines y sobre todo a resolver conflictos entre ellos. Aprender a manifestar por qué se sienten bien, por qué se sienten mal. Sobre todo exteriorizar sentimientos y sobre todo enseñarles a hablar y a comunicarse. Pues disciplina positiva como profe me ha ayudado muchísimo en el aula a entender el comportamiento de mis alumnos, por qué actúan, cómo actúan. Yo respeto a mi alumno y partiendo de ese respeto él me va a respetar a mí. La inteligencia emocional es un trabajo constante en el aula, así como en la resolución de conflictos. En el colegio Escuelas Pías tenemos gestión administrativa de grado medio. Concretamente estamos en la asignatura de Empresa en el aula, que es una simulación de empresas, la que ponen en práctica otras asignaturas que han dado durante el curso y les prepara para el mundo laboral. La innovación es importante, la alegría imprescindible. La innovación es importante, la alegría imprescindible.